Un comandante bien sanguinario Trae gente brava ya remangando Es el cartel más grande y poderoso Es un hombre fino y bien respetado El 01 esa es su clave A la orden de Salazar su comando Calibre 30850 También cuernitos las agranadas Los gana los ostruos y la con experiencia No teme el gobierno y los contrarios No quieran meterse a sus terrenos Porque entonces la pagarán muy caro Y ahí le va un saludote con todo respeto Para el señor Alfredo Salazar De parte de la gente el 01 compa Ánimo viejones Es un hombre de muy buen cerebro Porque de chico entró a este negocio Sabe respetar al que lo respete Y con el enemigo ser violento Su gente bien lista para dar guerra Es lo más que de la orden el viejo Trae gente nueva y bien entrenada Por enemigos reconocidos Ha protegido bien su terreno Con estrategia y con buen estilo Sabe muy bien manejar sus armas Linda que siente a lo protegido Y a poco no me compa 01 Ay pueblito rellecora te extraño Ojalá pronto volver a verte Truenen cuernitos por todos lados Para que sepan que aquí estoy presente Recuerden yo soy el 01 A la orden de mi cartel sonorense ¡Ay! ¡Compá! ¡Ay no me ha faltado viejón! Ese tema en 01 Seguimos, seguimos ¡Échale mi compa!